me da rabia todavía seguimos con la rabia porque tenemos que aprender a conocer ese espíritu de la rabia ese espíritu que nos da rabia por todo y hoy vamos a hablar de me da rabia que me tomen las cosas sin permiso el espíritu de la rabia ya lo hemos trabajado y no sé si han notado que todo es me da rabia me da rabia me da rabia me da rabia porque porque la rabia es como una galaxia es una es una galaxia donde entran todo lo que es la rabia te lleva al odio el odio te lleva al resentimiento el resentimiento te lleva a ser una persona marcada a ser una persona egoísta a ser una persona y que le da rabia por todo como por ejemplo me da rabia que me cojan las cosas sin permiso y me cojan en colombia es tomar agarrar en méxico es otra cosa entonces voy a hacer la aclaración entonces vuelvo y repito la palabra me da rabia que me tomen las cosas sin permiso ese es el detalle de lo que vamos a hablar hoy entonces vamos a decodificar como siempre espero que hayas traído tu cuaderno tus colores hola viviana viviana hace me un favor me puedes compartir este link en el grupo de whatsapp privado si eres tan amable y te agradezco si te queda fácil y si no yo miramos a ver cómo lo compartimos si estás aquí estás dentro del grupo entonces te voy a pedir el favor que me compartas o alguien de del equipo de la escuela muchas gracias mi muñeca linda te agradezco te agradezco muchísimo bueno entonces vamos a hablar de este tema y para eso me encontré este libro que hace tiempo no lo trabajábamos viviana no sé si te acuerdas cuando cuando trabajábamos este 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 libro de las puertas del cielo están abiertas para ti y entonces les voy a leer primero les voy a leer este está esto que encontré que me pareció de verdad súper interesante y hace tiempos no hablamos de este libro que se llaman las puertas del cielo están abiertas para ti y para poder entrar al cielo tenemos que entrar en la dimensión del corazón ay señor ayúdame ilumíname señor para yo estar tranquila porque son parezco un pulpo y necesito concentrado entonces como te da rabia por todo porque te coge las cosas sin permiso vamos a encontrar el método para entrar en la dimensión del corazón en común unión con el espíritu santo de dios y pedirle un milagro a ver si nosotros ya dejamos esta rabia por todo y cambiamos de dimensión cambiamos de galaxia ok entonces yo voy a ir escribiendo también a la vez o sea todo esto es como un pulpo tengo el cuaderno tengo el libro y voy a leer primero mientras que yo leo está en la página 198 del libro de las puertas del cielo están abiertas para ti si tienes el libro abres el libro en la página 198 si no lo tienes está en amazon y si no yo te lo voy a leer ok aquí no hay excusas para hacer el trabajo que vinimos a hacer en esta tierra que es entrar en la dimensión del corazón en común unión con el espíritu santo de dios y pedirle un milagro para que nos quite esta rabia tan grande que nos da por cosas tan simples como que nos tomen las cosas sin permiso listo bueno voy a leer primero voy a leer capítulo 3 dimensión del corazón la común unión este tema de la trinidad conciencia crística común unión y el gran salto cuántico espiritual lo ampliaré lo ampliaré más puesto que considero que es la clave para aprender a llegar a ser humano y a integrar esos tres cerebros recuerda que tenemos tres cerebros el cerebro reptiliano el cerebro límbico y el cerebro racional y lo vamos a integrar a integrar a esos tres cerebros los vamos a integrar con el corazón voy a leer todo y luego yo lo hago yo hago un resumen de mi propio entendimiento guau esto es maravilloso hacía tiempo no veía esta belleza sigamos este tema me encanta tres y uno acuérdate tres y uno el de estar en común unión conmigo misma haciéndome cargo responsable a ver silenciemos estas notificaciones que me que me quitan el el entendimiento voy a volver a leer es que me pierdo con con el sonido del teclado señor ilumíname para que yo no me desconsente este tema me encanta el de tres y uno el de estar en común unión conmigo misma haciéndome responsable convirtiéndome en mi propia madre y padre de esa niña caprichosa entonces quién es la que se enoja y le da rabia por todo espero que me contestes mujer aquí en el en el facebook gracias vivi por haber compartido el link y a todas ustedes por compartir este live en sus perfiles y a las personas que ustedes necesitan o quieren que llegue esta información entonces mírame algo que es muy importante haciéndome responsable convirtiéndome en mi propia madre en mi propia padre y padre de esa niña que hay en mí que es rabiosa que es berrinchuda que es pataletuda y que es una cuica gaita así le decimos nosotros en colombia los cuica gaita que es que le sacan a uno la piedra entonces me voy a hacer cargo de esa niña pataletuda y enojona que hay en mí yo soy la que me enojo esa niña berrinchuda viviana es la que se enoja esa niña berrinchuda es la que le da rabia por todo esa niña berrinchuda es un desastre y nosotras hoy aquí y ahora entonces escribe esto hoy aquí y ahora elijo elijo hacerme cargo de mi niña pataletuda ser mi propio madre ser mi propia madre y ser mi propia mi propio padre de esa niña por lo tanto hago una trinidad entre el padre la madre y la niña y el uno es el espíritu santo de dios que mora en mí en unidad y en común unión con el espíritu santo de dios yo no lo había entendido yo lo escribí pero no había entendido que entraba en la dimensión del corazón la común unión es unir esas tres entidades con el espíritu santo de dios hay tan bonito eso es voy a seguir leyendo que me está gustando es de esa niña pues el pues el practicar la común unión conmigo con quien tenemos que practicar la común unión conmigo usted con usted y yo conmigo solamente a través de nosotras mismas común unión la la niña pataletuda y yo voy a ser la niña yo soy la niña pataletuda y a la vez voy a ser mi propia madre y mi propio padre y entonces voy a unir esas tres entidades con el espíritu santo de dios para que more en mí ah ya entiendo pues el practicar la comunión conmigo genero una nueva onda de energía para el universo escriba eso mujer del futuro se lo voy a volver a leer conmigo misma cada una se pone la mano en el corazón y se dice yo soy mi propia madre y mi propio padre de esta niña pataletuda que vive enojada por toda que vive haciendo pataleta por todo y hoy me hago cargo de ella si estoy hablando muy rápido me dicen que es que a veces se me pasa y yo no he escrito nada porque solamente estoy leyendo y vamos a retomar este libro que hoy fue que de acuerdo al tema llegó la inspiración con el libro entonces qué es lo que pasa cuando practicamos la comununión a ver vamos a hacernos preguntas qué es lo que pasa yo voy a empezar a preguntar porque ahora sí necesito no voy a terminar de ir que ella hace todas las cosas a la vez voy a escribir esta pregunta qué es lo que pasa cuando practico la comun unión pregunta escríbame esa pregunta por favor ahí en el cuaderno qué es lo que pasa cuando practico la comununión mira una respuesta tan importante hoy me hago cargo de mi niña pataletuda exacto soy mi propia madre hoy me hago cargo de mi niña pataletuda convirtiéndome 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 en mi propia madre y padre madre de esa niña caprichosa de esa niña caprichosa pues el practicar la comununión genera cuando yo me hago responsable cuando me hago responsable cuando me hago responsable cuando me hago responsable que pasa en el universo que pasa en el universo se genera una nueva onda de energía hay que maravilla hay que maravilla se genera una nueva onda de energía en el universo esto debe quedar escrito en su cuaderno aquí y ahora para que usted sea responsable de usted misma y ya el pasado de de nosotras ya pagamos lo que íbamos a pagar ya hicimos lo que íbamos a hacer a partir de hoy ya el pasado ya es la herramienta que necesita el futuro para poder crear un nuevo pasado que eso es el infinito ok entonces voy a acabar a terminar de leer este esta este pedacito y lo vamos a analizar desde mi perspectiva y también lo que tú entendiste listo entonces dice la común unión que es la común unión que nos dan en la iglesia católica que nos dicen venga tenga la común unión que lidias para yo entender esa común unión y muchachas ay miren esto yo para entender la común unión vi este este esta imagen y me encantó porque nosotros somos como así como todas como la niña por aquí el papá por aquí la mamá hay con conteniéndonos a todos por dentro con un eje que es el espíritu santo y yo no entendía esta esta imagen de la común unión y pelear tanto mujeres si ustedes supieran yo como pelear con la común unión dios mío dios mío todo todo lo que pelear para entender la común unión para entrar en la dimensión del corazón en común unión con el espíritu santo y pedirle un milagro como luché para que yo pudiera entender entender este equilibrio para que yo pudiera entender que esta niña pataletuda con esta mamá o papá o no sé cómo te lo cómo lo puedo explicar son tres pero todas se mueven en un eje y no lo entendía y yo vi esta imagen y yo dije oh esto se me parece a la común unión esto se me parece a la comunión pero es que no lo entendía es que yo peleaba es que yo peleaba peleaba porque porque no me comulgaban y porque no me comulgaban porque me había separado de un hombre que es el papá de mi hijo pero que no vivíamos bien que por mi programación por mis creencias limitantes por todo esa energía que yo traía viví con él una experiencia y le tuve un hijo pero no estábamos bien no éramos felices y lo único que yo iba a seguir haciendo era dándole más castigos a mi hijo pero yo no lo entendía y entonces me divorcio me quito el anillo porque me casé por la iglesia y resulta que me descomulgaron y yo decía pero porque me descomulgaron porque yo estoy descomulgada y por mucho tiempo me sentí mala porque te expulsan de una institución porque te expulsan de algo que está dado y que yo no podía entender que yo me había separado del papá de mi hijo pero era porque no nos entendíamos porque porque no tenía esta información que tengo ahora me podrías preguntar marimelis si tuvieras esta información que haría yo te diría hoy porque al pasado no puedo devolverlo el pasado ya es lo que es y yo soy lo que seré soy lo esto es un enredo de palabras el pasado es lo que es y yo seré lo que seré lo que lo que es es un enredo de palabras que tengo pero lo que te quiero decir es si hoy te quieres separar de tu esposo quieres tener un divorcio quieres hacer un rompimiento espérame para que tengas entendimiento y puedas tomar las decisiones desde el entendimiento y desde la dimensión de Dios y no desde la rabia y no desde la angustia y no desde la tristeza y si estás aquí escuchándome es porque tu alma erigió estar aquí en este preciso instante para que hubieran cambios en tu vida yo ya no puedo cambiar mi pasado pero si puedo reprogramar mi futuro si puedo renovar el espíritu de mi mente para no repetir más divorcios en mi vida porque ya me cansé del divorcio ya me cansé de la pelea ya me cansé de la lucha y quiero entrar de una manera consciente a la común unión con el Espíritu Santo de Dios y pedirle milagros en mi vida y que en mi vida solamente obren los milagros van a pasar cuando llueve llueve para todos si o no Viviana si o no mujeres que cuando llueve llueve para todos pero que yo tenga la sombrilla y si no como me decía alguien que se haga tu voluntad Señor y que yo la seque y que ya y que deje de pedir cosas que el universo eso no va a pedir nada mejor me voy a ajustar a la voluntad de Dios entonces exactamente Viviana cuando me hago responsable de mí se genera una nueva onda de energía en el universo entonces vamos a acabar entonces de leer esta partecita que es muy importante la común unión no es lo que yo pensaba sino que es la común unión entre mi mujer mi papá mi madre y yo misma y el Espíritu Santo de Dios ese fue el nuevo entendimiento que yo pude entender al hacer este este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu ADN cuántico cómo lo vamos a lograr con estas talleres con esta viniendo a clase todos los días teniendo esta disciplina de estudiar y abriendo el entendimiento porque hoy es el tiempo ahora póngame eso por favor ahora es el tiempo ahora es el tiempo del en entendimiento entonces yo me separé tres veces sí para qué para entender esquemadas tapada no mentiras tapada no terca no mentiras terca no mola no mentira el mola no no se diga sí marimelda porque usted quería vivir la experiencia ah ya yo quería experimentar tres divorcios yo quería experimentar que me expulsaran de la iglesia expulsada yo quería experimentar sentirme por fuera para luego ponerme a leer ponerme a escribir ponerme a investigar y entender por fin las cosas para eso nosotros vivimos la experiencia entonces si yo ya hice un camino y tú estás ahí pensando ay es que me quiero divorciar ay es que me quiero es que me da rabia por todo ay es que me cogen las cosas y me da rabia y entonces yo me quiero divorciar y me quiero ir a vivir y quiero alejarme de este no sé qué porque así somos cuando nos enojamos por todo porque nos cogen las cosas porque por lo que sea entonces yo te digo espérate espérate un momentico no te vas date la oportunidad de educarte date la oportunidad de integrarte y termino de leer la común unión en lo personal y sobre todo por el lado religioso no lo comprendía yo no lo comprendía yo no entendía es más te confieso que por muchos años me sentí pecadora separada y expulsada yo no sé si tu mujer te ha sentido pecadora separada separada y expulsada así me sentí yo oh my god me dan ganas de llorar wow tanto dolor que traemos en el corazón traemos en el alma traemos en todas partes dios mío ilumínanos señor bendice nuestra alma nuestro espíritu y todo nuestro ser señor jesús cúbrenos con tu sangre wow muchachas cuando estén en esta clase tienen que tomar mucha agua mucha agua exactamente cuántas veces no dijimos yo me quiero ir de acá ustedes no me no me cojan las cosas no quiero que nadie me toque no quiero que nada y cuántas veces quisimos salir corriendo de donde estamos porque creíamos que no era el lugar de nosotras cuántas veces te sentiste pecadora yo me sentí pecadora es que yo me divorcié hace 20 años de mi primer esposo y me sentía la mujer y me sentía la mujer más pecadora separada de dios expulsada yo con ganas de ir a a que me dieran la comunión y que no podía que porque era casada dios mío oh my god cuando entendí eso y yo oh my god esta es mi comunión y esta comunión es sagrada en mi entendimiento estoy hablando de mi entendimiento cada uno tendrá su propio entendimiento entonces y esto a nivel muy profundo en mi ser me dividió yo era una mujer dividida yo era una mujer que siempre miraba y decía pero esto es porque son tan felices y este porque tiene novia y este porque se casó y todavía está con el esposo y yo porque no yo porque tengo que ser una mujer separada porque tengo que ser una mujer que crie un hijo sin su papá porque porque dios y para mí eso era fuera que que entonces me sentí dividida y hoy comprendo que mi misión es unir entonces mira que a veces te pasan las cosas que pensamos que son malas como los divorcios como ya ese es el pasado ya lo experimenté ya lo viví ya ya pegué pero ya no quiero más ahora mi misión antes de que una mujer se separe si habla conmigo y si me dice marimelda estoy a punto de votar a mi esposo marimelda estoy a punto de irme de mi casa porque todos toman las cosas sin permiso y eso me da mucha rabia antes de tomar ese tipo de decisiones por favor entra que a la escuela cuantica mía si no sabes cómo me preguntas por un mensaje de texto marimelda cómo hago para estar ahí porque es que tú no puedes no puedes de verdad tomar esas decisiones para que no tengas que estar repitiendo esos ciclos porque son muy dolorosos entonces para eso es que nosotras nos estamos educando entonces vamos a terminar te cuento que las creencias son muy fuertes es por esta razón que me gustaría contarte un poco de mi historia con la finalidad de que puedas comprender mejor este tema de la común unión desde mi perspectiva y experiencia personal lo hablo desde mi experiencia personal y cada una de ustedes tiene una experiencia que es muy respetable y espero que respete mi experiencia mi entendimiento y yo te lo comparto porque te puede servir para ahorrarte mucho sufrimiento tanto como el que yo sufrí como el de sentirme pecadora como el de sentirme separada y como el de sentirme expulsada y eso yo no se lo deseo a nadie porque eso es estar en el perfecto infierno y el infierno es como una manera metafórica de nosotros hablar nosotros si podemos entrar a la dimensión del corazón pero vea mi madre este tiene una intensidad podemos entrar en la dimensión del corazón y cuando nosotros entramos a la dimensión del corazón y empezamos a amarnos por las experiencias que vivimos en el pasado empezamos a amarnos por todo lo que hicimos en el pasado porque el alma así lo necesitaba y empezamos a no echarle la culpa a papá a no echarle la culpa a la mamá a entender que todo fue un plan de Dios para que nosotros lográramos transformar transformar y al final nacer en el Espíritu Santo de Dios y al final decirle Dios que yo sea ahora escribí algo que lo tengo por aquí no me acuerdo pero lo escribí Dios llévame a tu presencia yo quiero nacer hoy en el Espíritu Santo de Dios y ser un nuevo modelo de mujer ser un nuevo modelo en Cristo ser una nueva persona renovarme en el Espíritu de la mente yo quiero ser renovada por el Espíritu Santo de Dios y tener en este cuerpo en esta carne que la presencia de Dios more en mí yo quiero ser ese 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 cuerpo donde mora el Espíritu Santo yo quiero ser esa persona que cuando yo llegue haya una nueva onda de energía en el universo que cuando yo llegue haya una nueva vibración como este esto es un imán esto es un imán y yo poder que cuando yo llegue entre la alegría a un hogar que cuando yo llegue entre esa presencia de Dios en mí pero es una elección y entonces ya no me va a dar rabia que me cojan las cosas entonces yo ya voy a ser una persona más comprensiva yo ya voy a ser una persona más compasiva yo ya voy a ser una persona que puede mira me encontré esta 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 mariposita y dejo de ser oruga y me convierto en una mariposa ay tan bonito de verdad de verdad mujeres miren es un campo electromagnético esto es un campo donde ese imán empezamos a atraer ay es que este este se me se me no es tan fuerte voy a tener que conseguir otro que sea más que se pegue más el punto es que entramos a una nueva onda de energía a una nueva vibración y esa nueva vibración está en la dimensión del corazón y cuando nosotros entramos en la dimensión del corazón elegimos amar a Dios sobre todas las cosas amarme a mí como al prójimo y cuando yo amo ya entré en la dimensión del amor y ya soy hija de Dios por elección porque nací del Espíritu Santo de Dios y vivo en agua en ríos de agua viva y tampoco lo entendía y hay tantas cosas que no entendía pero que voy entendiendo por eso tenemos que tomar mucha agua para que nuestra agua sea renovada y cuando tomamos agua y la renovamos nos cambia nuestro ADN y empezamos a emitir y a estar en una frecuencia y nuestro cuerpo empieza también a cambiar esa energía y entonces empezamos a tener un mejor ADN bueno mujeres te cuento que las creencias son muy fuertes es por esta razón que me gustaría contarte un poco de mi historia ya les leí eso voy a leerles este título que me gustó mucho limpia libera tu mente de falsas creencias corre el velo de la ilusión con eso las dejo mañana me gustó mucho este tema esto está en aquí en en Instagram el link de la bio en la bio están los libros que están en Amazon así que te invito a que te leas este libro la verdad es un libro maravilloso nosotros en la escuela no lo hemos leído todo porque cosas del destino así es yo todavía le echo la culpa a los demás de mi rabia y siempre me recargo de mi hija mi esposo y mi mamá bueno pero vamos en un proceso Viviana o sea vamos en un proceso donde cada día vas entendiendo más el proceso donde cada día vas haciéndote cargo de ti misma responsable de ti misma y siempre ponte en la cabeza yo soy responsable 100% de mí yo soy mi propia madre yo soy mi propia padre y esta niña pataletuda con el Espíritu Santo de Dios vamos a hacer un gran trabajo de transformación y vas a ver que vas a cambiar esto es de todos los días esto es de la eternidad esto no es de un solo día y que ya vamos a salir felices y contentas no porque esto es una frecuencia y en la frecuencia de la dimensión del corazón en común unión con el Espíritu Santo de Dios tenemos que estar conscientes para que las cosas puedan suceder y sucedan los milagros que ahí es donde nosotras tenemos que entrar en la frecuencia donde están los milagros bueno mujeres hermosas las quiero mucho muchas gracias Vivi me ayudaste enormemente te agradezco mucho que estés muy bien mañana te espero listo y bueno y las que van a ver la grabación mañana las espero me comentan debajo y ahí vamos listo bueno Vivi chao 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 pero mira me voy a tomar aquí esto es para la foto finalizar el vídeo finalizar el vídeo con la foto con la foto con la foto